El mazo de Mewtwo X es uno de los mejores que existen en Pokémon TCG Pokés, pero ¿cuál es su mejor versión? Ahora, gracias al estudio que ha hecho un jugador de más de 20.000 partidas, podemos saber cuál es la mejor forma de jugar esta increíble carta. Y por supuesto yo vengo a contártelo. Si quieres verlo, quédate, que te lo cuento. Como siempre, te voy a arrancar y no te olvides de suscribirte para no perderte nada de Pokémon TCG Pokés y de la saga Pokémon en general. Y ahora sí, vayamos con este vídeo dedicado al increíble mazo de Mewtwo X. Como decía, uno de los mejores del juego y seguramente uno de los más populares también, tanto por el Pokémon en sí, que lo es, como también por su jugabilidad. Y también por su, en este caso, capacidad de ganar partidas. Pero como os decía, gracias a un estudio que por supuesto os dejaré en la descripción, ahora sabemos con datos y números cuál es la mejor forma de jugar esta carta. Y de hecho existen dos formas que han llegado a alcanzar más de un 60% de winrate en las partidas online. Eso es una barbaridad, lógicamente. Y vengo a contarte cuáles son esas dos versiones y de hecho también a probarlas. La primera de ellas es esta que ya veis en pantalla. Una versión que lógicamente incluye la carta de Mewtwo X, que ya sabéis que necesita cuatro energías para golpear 150, dos para golpear 50. Es una carta que seguramente todos ya conozcáis y con suerte tengáis también en vuestra colección. Y normalmente se suele jugar con Gardevoir. Hasta aquí digamos que son los dos Pokés que siempre suelen entrar. Esto no va a cambiar, lógicamente, tampoco en estas versiones. La duda viene tanto con las cartas de partidario objetos como también el resto de Pokémon que puede o no acompañar a estas dos cartas. Tanto a la de Garde como a la de Mewtwo. Pues bien, una de las versiones con más winrate, como decía, incluye en este caso a la carta de Mewtwo normal. Esta que estáis viendo en pantalla. Eso sí, solo una copia de la misma. Y es que esta carta de Mewtwo básicamente es un Mewtwo X en miniatura. Tiene 100 de salud, 120 de salud y tiene un ataque que también necesita cuatro energías que es capaz de golpear 120. Generalmente se va a jugar para posicionarlo delante y no solo llegar a poder permitirnos cargar a nuestro Mewtwo X, sino también incluso a veces ser la forma clara o más inmediata de hacer daño, en este caso al Pokémon o a los equipos rivales. De hecho, veis que con 120, pues por ejemplo, podemos derrotar a un Pikachu X, ¿no? En este caso, por poner alguno de los ejemplos que podrían caer de este poderoso ataque. Más allá de eso, y esta parte me parece la más interesante, en cuanto a las cartas de objetos, se ha demostrado, repito, con datos y números, que la mejor forma para esta versión es jugar casi siempre doble poción. Y es que usar doble poción en el mazo de Mewtwo X garantiza ganar más partidas, ¿vale? Como digo, esto es estadística pura y dura. También llevamos dos velocidad X, llevamos dos Pokémon, llevamos dos Oak, dos Sabrina. Y ojo, porque esto también está demostrado con datos, la gente que juega tarjeta roja gana más partidas con este mazo. Así que también se incluye en esta versión una copia de esta tarjeta roja, que ya sabéis que es una carta bastante interesante y que de hecho os recomiendo jugar siempre con cautela, porque a veces podéis ayudar incluso al rival, pero si la jugáis bien puede ser realmente molesta. Cuando el rival haya usado Professor O, cuando el rival ya haya gastado todas sus cartas de robo, usar tarjeta roja puede ser una situación que te dé la partida, siempre teniendo en cuenta cómo está jugando el rival y si va bajando cartas, si tiene las evoluciones necesarias, porque a veces, repito, que puedes hacerle un favor. Pero estos son datos y esta versión es la mejor forma de jugar a Mewtwo X. Esta y la que os voy a contar también a continuación, y es que si nos termina de convencer esta versión, también con ese más 60 de WinRate tenemos esta, que también obviamente incluye dos Gardes y dos Mewtwo X, pero aquí se añade por una parte una copia de Jinx, ¿de acuerdo? Un Pokémon que ya sabéis que cuanto más energías el rival tenga, pues más daño haremos, básicamente 20 puntos más de daño, y que puede ser interesante para esos Pokémon, sobre todo con gran cantidad de energías a sus espaldas, tipo Mewtwo X incluso, Charizard o Venusur, y también una copia de Kangaskhan, ¿vale? También esta versión, como digo, se ha demostrado ser realmente interesante. Ya sabéis que Kangaskhan es un Pokémon que también podéis colocar ahí enfrente, pues que coma unos cuantos turnos de daño, y también tiene una capacidad de hacer un daño interesante, basado eso sí, en el azar, con ese puño mareo. Además esta versión también lleva doble poción, lleva doble velocidad X, doble Pokéball, una tarjeta roja, dos Profesor Oak, y una Sabrina. Y quizás os estéis preguntando por qué no está jugando Giovanni. Pues bien, y repito, estos son datos, Giovanni, al menos el hecho de jugarlo, en este caso no te hace ganar más partidas, al contrario, si no juegas Giovanni tendrá más probabilidad, en este caso, eso dicen los números, de ganar jugando este mazo de Mewtwo X. Mazo que obviamente vamos a probar en sus dos versiones, ¿vale? En algunas partidas aquí, vamos a hacer un par de partidas, o una partida al menos con cada uno de ellos, para que lo podáis ver en funcionamiento. Así que vamos ya a buscar esta primera partida, con la primera versión del mazo, ¿vale? La versión con esa carta de Mewtwo normal, que por cierto, ya sabéis que va a llegar un arte alternativo de esta carta de Mewtwo, con el siguiente pase de batalla. Así que si os mola esta versión, y en este caso os parece interesante, pues vais a tener también ese incentivo, a la vez que consigáis esa increíble carta. El mazo de Mewtwo X, seguramente muchos lo conozcáis, pero bueno, os voy a ir contando cosas interesantes. Por supuesto, va a ser importante robarnos, en este caso, el garde, relativamente rápido. De hecho, si lo llegamos a robar y a colocar, prácticamente es victoria asegurada. Aquí empezamos con Mewtwo X, y él tiene un deck de lucha. Así que, bueno, vamos a tener en principio también la ventaja de empezar segundo. Empieza además con Monkey. Eso puede ser problemático, aunque el hecho de que nosotros seamos el segundo nos va a beneficiar. Y de hecho, el rival se acaba de rendir, amigos. Bueno, a ver, a veces pasa, chicos. Vamos a jugar otra más, ¿vale? Creo que esta me ha sabido a poco, la verdad. Y, obviamente, vamos a buscar este segundo rival. En este caso, más que segundo, casi primero. A veces pasa, porque, de hecho, es que contra... Justo con el mazo que llevábamos nosotros, si empezamos segundo nosotros, ya lo teníamos jodido, la verdad. No iba a ganarnos en la vida. A no ser que robáramos fatal y empezamos con Mewtwo. Así que había poco que hacer ahí. Vamos a hacer esta partida que nos toca contra Deck Eléctrico. Vale, tenemos Rals y Kirlia. En este caso, mira, justo vamos a intentar aquí, pues, demostrar un poquito, en este caso, al amigo... Ahí está. Vamos a colocar al Rals también. Al amigo Mewtwo, chicos, ¿vale? Él tiene, parece, el deck de LT Surge, supongo. Por el hecho de ver a Magnemite y a Pikachu, en este caso. Puede ser, obviamente, la versión con Pikachu, seguramente. Con Zaptop también. O incluso sin estos. Es decir, hay versiones que juegan sin las cartas X. Otras con ellas. Esto va a depender un poquito. Él acaba de robar aquí una tarjeta roja, por ejemplo. Ahora, pues, no me dirá nada mal porque le metemos todas las barajas o todas las cartas de la baraja adentro. Vale, de hecho, vamos a tirarla, chicos, aquí. Vamos a lanzarle esa tarjeta roja. Ha gastado un Oak. Le metemos las cinco cartas. Y en este caso, lo vamos a... En este caso, pues, colocar una situación que puede ser complicada. Al final, nunca lo sabemos, ¿no? Porque siempre estamos aquí, en este caso, sin ver las cartas. Para eso está el Periscopio. Pero nadie juega Periscopio. O casi nadie, ¿no? En este caso. Ahí viene el Pikachu X. Entonces, efectivamente, sí que lo tenía. No estaba muerto. Estaba de parranda. Saca el Magnemite. Puede que lo hayamos... Y seguramente habrá robado también la velocidad de X, ¿eh? Seguramente le ha robado todo, en este caso. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a intentar colocar aquí de nuevo esto. Ideal sería robar el Kirly, ¿eh, chicos? Sería una cosa realmente interesante. Lo antes posible, ¿vale? Pero de momento hay poco que podamos hacer aquí. Más que pasar turnos y dejar correr, en este caso, al rival, en este caso, para que pueda, obviamente, seguir utilizando cartas. Sácalo. Ya ves que la tarjeta roja aquí igual no ha sido la mejor opción. Porque parece que le hemos hecho un favor. Se saca el Magneton también. Y bueno, si tiene velocidad de X, pues, vamos a estar jodidos aquí, la verdad. Aunque vamos a tanquear un golpe. Sí que vamos a empezar bastante mal, sobre todo porque no tenemos en mano, en este caso, al Mewtwo X, ¿vale? Pega con la bola relámpago. Tenemos la Potti que nos puede ayudar, en este caso. Vale, a ver si sacamos Ouk nosotros. Vamos a robar antes que nada. A ver si aparece Kirly, que sería lo más interesante. Pero aparece otro Rals. Voy a robar aquí, en este caso, al Mewtwo. Eso es, ¿vale? Vamos a colocarlo, si os parece. Ahí está. Perfecto. Y, de hecho, vamos a seguir colocando aquí otra poción. Y vamos a colocar... Oh, ahí está, chicos. Tiramos la Potti. ¿De acuerdo? Básicamente, de esta manera, lo que hacemos es asegurarnos, básicamente, que el rival no los pueda matar de un Pikachu Giovanni. Porque podría retirar, meter energía en Pikachu, haría 90 más 100. Me mataría, ¿no? En este caso. Sí que me puede hacer la de LT Surge. Aquí. Y me mataría, lógicamente. Pero bueno, podemos contar con eso. Tampoco podemos hacer mucho más. Vale. Mira, voy a sacar al Rals, chicos. Básicamente, porque tengo otro embalca. O sea, que tampoco me preocupa el exceso. Sí que me lo va a matar, obviamente. Pero no quiero, en este caso, gastar la opción del Mewtwo X. Que me quite vida en mi ex, obviamente. Aquí me pegará 90. Eso es. Vale. Perfecto. Vamos a colocar aquí ahora a nuestro Mewtwo. Que, de hecho, va a poder matar. Eso es. Por aquí, chicos. Perfecto. Va a poder acabar con ese Pikachu X. Vale. Mira, justo aparece el Kirle ahora. Lástima que haya sido tan tarde. Ahí está. Lo podemos haber bajado antes al Kirle igual, ¿eh? Chicos. Y hubiera sido, a lo mejor, interesante. Pero bueno. Vamos a tirar aquí este estallido vigoroso. Eso es, chicos. Tiramos ese estallido vigoroso. Y matamos al Pikachu en este caso. Seguramente él coloca a Reichu. Entiendo que él va a intentar ahora agarrarnos con ese Reichu. Y podrá acabar con nosotros pronto. Lo tira Magneton. Vale. Eso es interesante y bueno para nosotros. De hecho, porque si acabamos con otro Pokémon del Reval ya hemos ganado. Nos coloca el Zandos X. Supongo que aquí meterá doble energía. Entiendo. Seguramente sea lo normal. Ahí está. Cuatro energías. Pegará con esos 60. Es cierto que no tenemos poción, chicos. De hecho, creo que voy a intentar. De hecho, creo que voy a intentar. Ahí está. Voy a colocar aquí estos, chicos. Voy a dejar a ese Mewtwo que muera porque no tengo poti. No puedo hacer demasiado. La Sabrina tampoco me interesa demasiado. Y básicamente tenemos a Garde en mano. Lo que nos va a permitir cargar muy rápido a nuestro siguiente Poké. A nuestro siguiente Mewtwo X. Así que vamos a intentar alargar un poquito el turno. Aquí los podría obviamente golpear muy fuerte. Esperemos que no tenga a Sabrina. Básicamente para que no nos fastidie al Gardevoir. Si no, va a estar complicado. Él empieza a cargar a su Reichu. Ahí está. Él sigue cargando al amigo Magneton. Puede tener el Ete Surge. Entiendo. Y va a ser complicado. Ahí está. De acuerdo. La cuestión aquí es que él no puede tirar. Vale. Son dos energías. Vale. Hay que sacar aquí al Mewtwo, chicos. Lo que pasa es que estamos a un turno, creo. Pero si hubiéramos bajado el Ralf, obviamente, ahí lo hubiéramos podido hacer mucho, mucho daño. ¿Vale? Vamos a bajar a la Gardevoir, que ha llegado algo tarde, la verdad. Colocamos aquí. Colocamos aquí. Eso es. De acuerdo. ¿Vale? Voy a bajar al Mewtwo. Al segundo Mewtwo X, chicos. Ahí está. Y vamos a pegar en principio. De hecho, él podría retirar si tiene el Ete Surge. No. Creo que ganamos, chicos. Sinceramente creo que podemos ganar. Salvo que pase algo raro que ahora mismo no tengo en mente. La verdad. Creo que él podría pegarme. Pero en este caso ganaríamos. Si retira. Y con el Ete Surge me pegaría 140. Pero no podría usar Giovanni. O sea, no me puede hacer 150 de daño. Creo que ganamos porque al siguiente turno matamos lo que sea. ¿Vale? Da igual lo que sea. Con esos 150 aseguramos cualquier KO. En este caso. Así que creo que hemos ganado. Ya digo, si algo no estoy calculando correctamente. ¿Vale? Que puede pasar. Aquí tiene dos energías. No puede hacer todavía Giovanni. Necesita el Ete Surge. Él también está a un turno. Para tirar el Rechu Rayo más Giovanni. Serían 150. Efectivamente él se rinde. Y bueno, habéis visto como el Mewtwo normal. Aquí, mira, justo nos lo destacan. Pues es un buen recurso en este caso. Tanto para golpear llegado el momento. Como también para ayudar a poder cargar a nuestro Mewtwo desde la banca. Así que vamos ahora a probar la segunda versión con Jinx y con Kangaskhan. Y para ello, por supuesto, vamos ya a buscar partida con esta versión del mazo. Ya me dejáis en los comentarios cuál es vuestra favorita. ¿Cuál os gusta más? ¿O cuál es la que vosotros jugáis? Yo, por ejemplo, soy muy fan de jugar este de con Mewtwo. Me gusta jugar con Mewtwo para poder ciclar, en este caso al principio. Y poder afavorecer el sacar a la Gardevoir antes que a otro rival, ¿no? En este caso sacarla cuanto antes. Esto obviamente, le digo que depende del gusto, ¿no? Para gustos colores. Pero mira, tenemos una Jinx en mano. Hemos empezado así. Y empieza él con otro deck de Pikachu. Va a ser curioso si terminamos en este caso pues viendo los dos mazos contra Pikachu. De hecho, esta parece la otra versión del deck de Pikachu. Empezamos nosotros segundo otra vez. Que ya sabéis que eso favorece mucho. Tenemos por aquí una Pokeball que no está nada mal. Él sigue robando. Ha tirado doble Pokeball. O solo una, chicos. Ha tirado una o dos. Ha tirado dos. Vale, coloca Pinkurchin. Vale, es versión con Pinkurchin. Ahí tenemos al Zandos. Que está guapísimo, por cierto, ese arte. Ahí está. Tenemos a la Kirlia. Vamos a primero robar aquí este Pokeball. Más y vamos a ver qué nos sale, chicos. Para ir colocándonos a nuestro amigo Mewtwo. Y de hecho, a ver si aquí sacamos un Ralts. Lo que sería realmente top. Amigos, míralo. Ahí está. Bueno, no sacamos uno, sacamos dos. No sacamos uno, sacamos dos, chicos. Ahí está. Perfecto. Voy a tirar el segundo Ralts, chicos. Aquí, la verdad. Y voy a tirar tarjetita roja. Me han sacado dos básicos que ahora han sido estos dos. Me voy a guardar la tarjeta roja, amigos. Y de hecho, voy a colocar ya energías en mi Mewtwo, amigos. Ese Jhin ahora mismo está solo ahí para comer daño. No hace otra cosa, ni tengo intención de que lo haga, la verdad. ¿Por qué? Pues porque tenemos la línea entera de Gardevoir en mano, chicos. Entonces, teniendo eso, pues lógicamente hay que cargar al Mewtwo. Y poquito más, ¿vale? Poquito más. Supongo que va a empezar a intentar cargar a Zandos. No me preocupa, sinceramente, mucho. Mira, justo aparece esto aquí. Colocamos por aquí. Bajamos a la Kirlia. Sí que se ha habido tirado low, ¿no? No, él no ha tirado up todavía, chicos. Vale, ¿podemos hacer velocidad de X y pegar? De hecho, sí, vamos a hacerlo, chicos. Es que ¿para qué vamos a perder tiempo, la verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a retirar aquí. Y vamos a pegar. No tenemos por qué perder tiempo aquí. Y si bajamos al Voltor, mejor que mejor, chicos, ¿vale? Mejor que mejor. Porque ya solo teníamos que matar al Zandos, que con un guía Shai, pues la verdad es que cae. De una que nos exponemos a su posible golpe mortal. En este caso, ataque rampagueante, que puede llegar a pegar 150. Él saca Voltor. Supongo que a lo mejor aquí retira. Pero si mete al Zandos ya ha perdido, ¿eh? Vale, mete a Pinkurchin, que igualmente ya ha perdido. Porque ya en el siguiente turno empezamos a spambear el guía Shai y ya no tiene nada que hacer. Salvo que el Zandos, ya digo, pues le haga... le dé ventaja. Aquí nos va a quitar el Gardevoir. Buah, aquí nos la acaba de liar mucho, ¿eh, chicos? Vale. Bueno, amigos, a ver, si robamos así, chicos, es complicado que nuestro pobre rival acabe ganando, ¿vale? Nos tira Sabrina. Ok, bueno, a ver, no me voy a terminar de quejar mucho, chicos. Vale, voy a colocar... voy a sacar el RAL, por ejemplo, chicos. Si en total todos tienen una energía de retirada. Hemos gastado una velocidad de X, pero bueno, tenemos robo ahí. Sale Kangaskhan. Vamos a lanzar este Ouk, chicos. Eso es. Perfecto. Sale Sabrina. Ostras, amigos, como estamos robando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad como estamos robando! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura, eh! Vale. Retirada. Colocamos al Mewtwo. He dicho que igual perdemos aquí, ¿eh, chicos? Igual podemos perder aquí porque al final, si le salen tres caras, pues lo va a ganar. Pero es que madre mía como hemos robado. ¡Qué locura, chicos! Es una auténtica barbaridad esto. Es una auténtica barbaridad. Vamos a pegar aquí este guía Sai, chicos. Ahí está. Básicamente porque ya aseguramos, en este caso, el Kao. Y al siguiente turno podemos hacer ganar de más energía porque vamos a tener el guía Sai, que es lo que siempre busca este deck. Obviamente. Aquí, yo digo, dependemos de que el Zap no saque o no tres caras. Es básicamente la única opción de que él nos gane. Y aunque así tendría que ganarlos, la verdad, todavía. Porque podríamos con Jinx hacerle bastante daño. Aunque yo creo que ahí ya sería... No sería suficiente. No serían 30 más 360. No tendría mucho sentido. Dependemos de tres caras. Vamos a ver si la fortuna lo sonríe. No es japonés, parece. O sí, bueno, Kagura Zaka. De Jaén no es, desde luego. Pero... Vale, una cruz. Metamos dos. Vale, perfecto, chicos. Saca solo una cara. Esto es victoria. Es una cara trovador que no ha salido como él seguramente esperaba. Y ahora ya se va a rendir, lógicamente. No tiene mucho más que hacer. Así que colgaremos la energía, papap, guía Sai. Y a tu casa, amigos. Y aquí lo habéis visto. Pues yo creo que en su máximo esplendor. Las dos versiones funcionando. Siendo importante, sobre todo el primer combat del Mewtwo. Y aquí viendo como si robas bien. Si consigues colocar pronto a la Gardevoir. Si es que además hemos robado perfecto. Pues lo cierto es que este mazo es bastante, bastante imparable. Y por eso de ello es uno de los que más se juegan en estos momentos. Como os decía, espero que lo hayáis disfrutado. Espero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra versión favorita. Y cuál de estas dos que yo os he enseñado os ha gustado más. Gracias por estar ahí sean buenos. Y pasen la vez. Hasta luego. ¡Cófee! ¡Cófé! ¡Gracias!